Si, mi amor, sé que yo daré, mi amor, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré, como sufriré, como sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré, como sufriré, como sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré, como sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré. Si, mi amor, sé que me sufriré. ¡Gracias!